Gracias, Mónica. Bueno, pues buen día a todos. Gracias por la presentación y el día de hoy, pues vamos a platicar sobre el marco regulatorio en México. Me gustaría empezar platicándoles un poco sobre qué es CANIPEC. Bueno, CANIPEC es la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y somos una organización empresarial no lucrativa de representación, servicio y apoyo para la industria, tanto de cuidado personal como cuidado del hogar. Tenemos, bueno, estamos formados por dos organismos. El primero es la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, que se conformó en 1978 y tenemos también la Asociación Nacional de la Industria de Productos de Cuidado Personal y del Hogar. Y en CANIPEC tenemos o representamos a gran parte de la industria cosmética. En esta diapositiva pueden ver algunas de las empresas que están afiliadas a la Cámara. Entre ellas está Kimberly Clark, está L'Oreal, Natura, Bayerzov y tenemos también algunos socios colaboradores que no son como tal empresas de productos cosméticos, pero sí ofrecen algún tipo de servicio a esta industria, ya sea pruebas de laboratorio o algunos despachos de abogados. Adelante, muy bien. Mexico yums de Bueno, ahora me gustaría platicarles también. También un poco sobre qué es lo que representamos o toda esta industria en México, tanto cosmética como de cuidado del hogar, conforman las empresas que tenemos afiladas a la Cámara casi el 80% del mercado formal que tenemos en México, generando alrededor de 160 mil empleos con un valor del mercado por arriba de los 14 mil millones de dólares que representan un 1.6 del PIB manufacturero. Y bueno, México se ubica como el segundo lugar en Latinoamérica como mercado de este tipo de productos. Me parece que el primero es Brasil. Pero realmente, pues México sí representa un valor muy importante para esta industria, tanto de cuidado personal como cuidado del hogar. Perfecto. Ahora, bueno, vamos a entrar ya a lo que es el marco regulatorio de productos cosméticos en México. Me gustaría empezar platicándoles un poco antes de entrar ya a la regulación en cuál es la jerarquía de las legislaciones que hoy en día tenemos. Estas legislaciones van de mayor importancia a menor, pero de menor especificidad a mayor especificidad. Es decir, tenemos primero lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establece que todas las personas tienen derecho a la salud. Posteriormente, tenemos tratados internacionales, como lo es la Alianza del Pacífico y lo que es el tratado con Estados Unidos y Canadá. Son algunos de los ejemplos donde se trata, pues, de llegar a buenas prácticas regulatorias y armonizar, pues, la regulación entre países. Tenemos también leyes federales y locales. Entre ellas está la Ley General de Salud, que estaremos platicando un poquito más adelante. Tenemos reglamentos, como el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, normas oficiales y normas mexicanas. La diferencia es que las normas oficiales son obligatorias y las normas mexicanas regularmente son voluntarias. Y tenemos otras disposiciones que ya vienen siendo algunos acuerdos, como el Acuerdo de Sustancias Prohibidas y Restringidas, del que estaremos platicando más adelante. Sustancias Prohibidas y Servicios como la Reglamento de LA pace de L batsafe y Servicios, y en Uci�. Bueno, ahora se estarán preguntando cuál es o quién es la autoridad sanitaria en México. De acuerdo a la Ley General de Salud, el artículo 17 establece que la Secretaría de Salud va a ejercer todas las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitario a través de la COFEPRIS, que es un órgano desconcentrado. Y que, bueno, COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Esa es la autoridad en México. Y algunas de las competencias que tiene esta autoridad es que se va a encargar de identificar y evaluar todos los riesgos para la salud humana. Va a encargarse de tomar todas las medidas que sean necesarias para dar respuesta y disminuir esos riesgos. También se va a encargar de proponer a la Secretaría de Salud toda una política nacional de protección en contra de riesgos sanitarios, así como toda la instrumentación o marco regulatorio para insumos para la salud, productos cosméticos, alimentos, entre otro tipo de productos y servicios. Se encarga también de expedir todas las leyes y todas las normas oficiales que tenemos en México, de evaluar, revocar o aceptar todos los trámites que se tienen que hacer ante esta autoridad, ya sea un registro sanitario o una notificación. También se encarga de expedir lo que son los requisitos para buenas prácticas de fabricación, expedir ciertos documentos o trámites con fines de exportación. Se encarga también de ejercer el control y vigilancia de productos, su publicidad y establecimientos. Y también será la autoridad encargada de realizar la vigilancia en el mercado. Es decir, si detecta que haya un incumplimiento, tiene la facultad de poder sancionar a las empresas, ya sea a través de multas o incluso retiro de producto o cierre de instalaciones. Sí, sí. ECCOE, 보건당국. ECCOE, 보건법 제17조에 따라서 보건부가 국가의 보건당국으로서 연방보건안전보건위원회 COFEPRIST라고 하는 산하기관을 통해서 보건과 관련된 사안에 대한 규제, 통제, 그리고 증진 업무를 수행합니다. 이 COFEPRIST는 우리나라의 식약청이라고 생각을 하시면 되겠고요. 그 기능은 다음과 같습니다. 먼저 인간의 건강에 위험이 되는 요소를 파악하고 평가를 합니다. 위생안전을 위한 국가정책과 보건용품, 상품과 서비스, 관리수단 등을 보건부 장관에 제안하기도 하고요. 멕시코 공식 표준 규격 제도를 수립을 합니다. 또한 인허가 평가, 발급, 취소 등의 업무를 맡고 있습니다. 위생 등록과 신고 등을 의미를 하고요. 또 GMP 인증서도 발급을 하고 상품, 광고업, 사후세에 대한 규제 및 감시도 실시를 하고 시장 감시 후 만약에 위반이 발생할 경우에는 벌금 등의 제재를 부과를 하기도 합니다. 위생안전을 위한 규제에 대한 규제에 대한 규제에 대한 규제에 대한 규제입니다. 그리고 코스메틱입니다. 지금 이 제품에 대한 규제에 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 대한 규제입니다. 이 제품에 대해서 집중적으로 살펴보겠습니다. 사실 이 외에 말씀드린 구분 외에도 다른 분류 항목들이 존재한다는 점을 말씀드리겠습니다. 등록으로 사용할 경우에는 우리는 이들이 커다면을 확인할 수 있고요. 그래서 이 제품을 입장반 조작구조차 room을 재극해 말�ämän 규제에 대한 규제에 대한 규제는 Ccosrom entire��제에 대한 규제에 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 담가 Yummy. ¿Cuáles son estas partes? La epidermis, el sistema piloso, capilar, las uñas, los labios, órganos genitales externos, los dientes y las mucosas bucales. Y tienen un fin exclusivo o principal de limpiar, perfumar, proteger, ayudar a mantener cierto aspecto o un buen estado, modificar incluso el aspecto también, corregir olores corporales o atenuar o prevenir ciertas deficiencias o alteraciones de la función de una piel sana. Entonces, es muy importante tener esta definición presente porque es la que nos permitirá saber si nuestro producto realmente está cayendo en la categoría de cosmético o puede ser clasificado de distinta forma. Por ejemplo, si tenemos un artículo que cumple con la definición de producto cosmético, pero no es una sustancia y tampoco es una formulación, no puede ser clasificado como tal. Pero si tenemos un artículo que intencionalmente va a liberar una formulación o una sustancia, sí puede ser considerado cosmético. Y un ejemplo son las toallitas limpiadoras de manos o de cualquier parte del cuerpo o también las mascarillas que vienen luego en algunos textiles que sí pueden ser clasificadas como un producto cosmético. 먼저, 화장품의 정의에 대해서 살펴보겠습니다. 일반 보건법 제269조에 따르면 화장품이란 인체의 외부적 접촉 목적의 물질 또는 포뮬레이션으로 인체의 표피, 모발 및 모세혈관, 손톱, 입술 및 외부 생식기, 치아 및 구강 점막 등을 세척하고, 향수하고, 욕무 개선, 보호, 유지, 채취 제거 및 건강한 피부 기능의 결함 또는 이상을 완화 또는 예방을 목적으로 사용이 되는 것들을 화장품이라고 지칭을 하고 있습니다. 즉, 물질이나 포뮬레이션이 아닌 경우 화장품의 기능을 가진다고 하더라도 화장품으로 분류할 수는 없습니다. 그러나 마스크나 클렌징 티슈처럼 의도적으로 물질 또는 포뮬레이션이 배출이 되는 경우에는 화장품으로 분류가 됩니다. Como parte de los productos cosméticos, también tenemos productos de tratamiento cosmético. Estos productos se definen por el artículo 195 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y su definición es como productos de perfumería y belleza que intentan mitigar o prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel o que modifican la estructura de esta. Entonces, son también productos cosméticos, entran en la misma categoría y tienen la misma regulación, solo que son productos más especializados, es decir, no son productos tal cual de consumo masivo. Ya son productos que tienen ciertas formulaciones, tecnología y que van específicamente a tener una función para algún tema de, no sé, líneas de expresión o un tipo de manchita. O sea, ya son productos más especializados, pero siguen siendo productos cosméticos. O sea, ya son productos más especializados. En cuanto a la clasificación de productos cosméticos, la norma 141, que es la norma de etiquetado, al final tiene un anexo donde se habla de las diferentes clasificaciones que tienen los productos. Los cosméticos se van a clasificar de dos formas. Una es por el uso que tienen, es decir, si lo vas a aplicar en la cara, en el cuerpo, en labios, en las cejas, en los ojos, o si son para el cabello, o incluso si son productos de aromacología, es decir, aquellas cremas o aceites que tienen incluido algún aceite esencial, lavanda o algún otro, esa es como una clasificación. Y se pueden clasificar también por su forma cosmética, es decir, cuál es el aspecto que tienen. Si es un mousse, es un parche, es un polvo, un serum, una crema, o es un bálsamo, un aceite, o incluso una cápsula, o un fluido, o una jalea. Entonces, estas son las dos formas de clasificar un producto cosmético. Esta lista no es limitativa, es nada más una lista enunciativa con algunos ejemplos. Entonces, ya será cuestión de que cuando tengan un producto cosmético, ustedes puedan ver cuál es la forma cosmética que se apega más al tipo de producto que tienen, o si fuera una de las que no están listadas, pues también, si se justifica, se podría tener. 네, 화장품은 크게 두 가지 방식으로 분류가 될 수 있습니다. 규정 141조에 따라서 사용에 따른 분류와 그리고 제형에 따른 분류가 있을 수 있겠는데요. 사용에 따라서 분류를 하게 되면 예를 들면 모발용인지 눈과 눈썹용인지 입술용인지 얼굴용인지 바디용인지 선과 네일 제품인지 또 아로마콜로지 제품인지 예를 들면 라벤더유가 함유가 되어 있는 크림이나 오일 등을 말하는데요. 이런 방식으로 사용에 따른 분류가 있을 수 있겠고요. 또한 화장품 제형에 따른 분류도 가능합니다. 오일, 밤, 캡슐, 크림, 에멀전, 폼, 에센스, 젤, 펜슬, 무스, 패치, 파우더, 세럼 등등이 있겠습니다. 지금 여기에 나열해드린 이 모든 예시는 모든 분류법의 전체는 아니고요. 여러분들께서 화장품 분류를 이해하실 수 있도록 여러분의 이해를 돕기 위한 일부임을 말씀드립니다. 저녁으로 인정된 같은 경우는 인정된 것입니다. pueden ser sustancias o mezclas que van a ser ingeridas, inyectadas, inhaladas o implantadas. Aquí en esta diapositiva pongo algunos ejemplos. El Botox no es un producto cosmético porque es inyectado, entonces automáticamente sale de la clasificación. Las gomitas que hay luego para ingerir o tomar con colágeno para mejorar el aspecto del cabello, las uñas, al ser ingeridas también dejan de ser un producto cosmético y más bien a veces llegan a ser clasificadas como un suplemento o algún otro tipo de producto. Y también los aceites esenciales que van a colocarse en un difusor, por ejemplo, para que tengas un aroma agradable o para oler este tipo de productos, también al ser inhalados no se van a clasificar como tal. Para que un aceite esencial pueda ser cosmético, tiene que estar dentro de una formulación cosmética como una crema o un bálsamo. Y también el artículo 270 de la misma Ley General de Salud indica que a los productos cosméticos no se le pueden atribuir acciones propias de los medicamentos, es decir, un producto cosmético no puede curar, no puede actuar sobre una enfermedad o ser una solución definitiva para esta, tampoco puede regularmente, el peso, un producto cosmético o combatir la obesidad, ya sea en el nombre del producto, en las indicaciones, en las instrucciones de uso o incluso en la publicidad que se haga. Esto no está permitido y sí tiene que alinearse el producto a lo que es la definición de producto cosmético a fin de evitar que haya una sanción por parte de las autoridades o puedan clasificarte de diferente forma. No. 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 dispositivos médicos son una gama muy amplia de productos que pueden ir desde un equipo médico, una prótesis o un material quirúrgico de curación a un producto higiénico. Justo estos productos higiénicos son de importancia para el sector y más adelante les voy a platicar por qué, pero estos productos higiénicos ya entran en la clasificación de dispositivo médico y ya son considerados un insumo para la salud, es decir, tienen una regulación totalmente distinta e incluso se pueden dividir en grados o clases. Tenemos la clase 1, la clase 2 y la clase 3 que depende de si estos dispositivos se introducen al organismo o no y cuánto tiempo duran en él. La clase 1 es la aquella que no se introduce al organismo, en esa clase caen la mayoría o en sí todos los productos higiénicos. Tenemos la clase 2 donde permanecen menos de 30 días en el organismo, es decir, un tampón o un lubricante genital caería en la clasificación 2 y en la clase 3 tenemos los que sí permanecen en el organismo por más de 30 días, es decir, una prótesis, una órtesis o cualquier ayuda funcional caería en esa clasificación. Y bueno, enfocándonos a los productos higiénicos clase 1, la ley general de salud en el artículo 262 los define como materiales y sustancias que se aplican en la superficie de la piel o cavidades corporales y que tienen una acción farmacológica o preventiva. Entonces, como podrán ver, de igual forma que los cosméticos son sustancias que se aplican en la superficie de la piel. Pero la gran diferencia es que estos ya pueden tener una acción farmacológica o preventiva, es decir, pueden ir un poco más allá que un producto cosmético. Deja que el agua principal les bize, él specific de medios y contrato, es decir, las otras ideas como un cosas que sí obteniendo sobre ello que generalmente medicina de salud serata por así de visible en el pasto. modalidad el trabajo plan de gyro, y el frequency alternativo de hanxers de salud, para ello, hay en van, tres. Cerra con dilumen en la neuras según el cambio de Switzerland y翻ved out. Con luz vale da еще đến sino, en el curso deloe mamaco. El espacioulares que beniguаю y ahora 사용hab 있어서 como tenemos un trabajo muy claro. El problema en el teenager arcufeo se alimentando más cerca como analistas se utilizan Instagram, el control de watery España. la base de los datos. ¿Por qué es tan importante conocer esta clasificación de dispositivos médico producto higiénico? Bueno, porque los cosméticos pueden brincar fácilmente de una categoría cosmética a un producto higiénico. ¿Y eso por qué puede pasar? Hay dos aspectos muy importantes. El primero es la formulación del producto y el segundo el tipo de claim o publicidad que haces al producto. Un cosmético tiene en cuanto a formulación, tiene que apegarse totalmente al acuerdo de sustancias prohibidas y restringidas en México, mientras que un producto higiénico puede sobrepasar los límites que se establecen en el acuerdo de sustancias. En cuanto a claims, un producto cosmético siempre tiene que estar totalmente apegado a la definición de cosmético, mientras que un producto higiénico puede tener ya un claim de acción farmacológico-preventiva, pero sin llegar a un efecto terapéutico. Y en la siguiente diapositiva, veremos algunos ejemplos para que quede un poco más clara qué diferencia? Bueno, estos son algunos ejemplos que tenemos del lado izquierdo vamos a tener los productos cosméticos y del lado derecho a los higiénicos. Entonces, un producto cosmético, si tenemos un producto en el cual queremos utilizar la hidroquinona como ingrediente, el acuerdo de sustancias prohibidas te dice que puedes utilizarla únicamente en una concentración no mayor a 0.02% en sistemas de uñas profesionales o la puedes utilizar como un colorante de oxidación para teñir el cabello en un porcentaje de 0.3%. Entonces, esa es la única forma en la que tú la puedes utilizar en un cosmético. Pero, si tú quieres utilizar la hidroquinona para un producto que aclara la piel, entonces vas a requerir de un registro sanitario porque es una función que no está autorizada en el acuerdo y por tanto pasarías a ser un producto higiénico. Si tienes un producto que vas a utilizar o va a tener ácido glicólico y tú respetas la concentración establecida en el acuerdo, que es una concentración máxima del 10% para todo tipo de productos, vas a mantenerte en la categoría cosmética. Pero, si tú pones en tu formulación un porcentaje mayor al 10% de ácido glicólico, automáticamente pasarás a una clasificación producto higiénico y por tanto vas a requerir de un registro sanitario. Otros ejemplos es, en el mercado podemos ver pastas dentales que son para limpiar, para dar blanqueamiento a los dientes, dar cierta frescura o aroma, son productos cosméticos. Pero, si tu pasta dental ya va a limpiar una prótesis dental, por ejemplo, o es para eliminar la gingivitis o el sangrado e inflamación de encías, ya vas a ser un producto higiénico y ya no vas a ser clasificado como un cosmético y por tanto requieres un registro. Un producto para los granitos, las espinillas, para ciertas imperfecciones es cosmético, pero si tu producto ya va destinado a tratar un tema de acné, ya al ser un padecimiento de la piel, vas a ser clasificado como un producto higiénico porque ya sale del alcance de un producto cosmético. O un shampoo, por ejemplo, para el control de caspa. Al ser control de caspa y no eliminarla como tal, eres un cosmético o el producto es un cosmético. Pero, si tu shampoo es para eliminar la caspa o para tratar cualquier otro tipo de hongo, vas a ser un producto higiénico y por lo tanto debes cumplir con un marco regulatorio totalmente distinto. Vamos a ver un poco más. Y. 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 ¿Y cuál es la diferencia entre un producto cosmético y un producto higiénico en cuanto a regulación? Los productos cosméticos y los productos higiénicos, la única similitud es que ambos requieren de un aviso de funcionamiento de establecimiento, es decir, un producto higiénico, aunque es un dispositivo médico, es decir, un insumo para la salud, no requiere tal cual de una licencia sanitaria, el establecimiento, solamente es un aviso. ¿Cuáles son las diferencias? En un producto cosmético, tú no requieres tener en tu sitio de fabricación o en tu establecimiento a un responsable sanitario. Pero en un producto higiénico, al ser un insumo para la salud, sí requieres contar con un responsable sanitario. Otra diferencia es que un producto cosmético no requiere de una autorización previa a su comercialización por parte de la autoridad sanitaria. Únicamente es una notificación o alta de producto ante COFEPRIS, la cual es un trámite inmediato y gratuito, más adelante lo vamos a ver, a diferencia de un producto higiénico que sí requiere de una autorización previo a que lo comercialices en México. Requieres de un registro sanitario, el cual tiene un costo y tiene un tiempo de espera para poder obtener una respuesta por parte de las autoridades que incluso puede ser de meses. Ahora, otra diferencia es que en México todavía no tenemos una norma específica para buenas prácticas de fabricación para productos cosméticos. El reglamento menciona algunos requisitos, pero como tal no hay una norma específica. A diferencia de los productos higiénicos, que sí tienen una norma específica de dispositivos médicos, que es la norma 241, la cual establece todos los requisitos de buenas prácticas que debe cumplir tu sitio de fabricación y estos requisitos es importante mencionar que son muy complejos de cumplir. No son sencillos debido al gran número de dispositivos médicos y clasificaciones y características tan distintas al ir desde una prótesis hasta un producto higiénico. Son requisitos bastante complejos, entonces sí es muy importante cuidar en qué categoría es en donde se quiere permanecer. Y finalmente, en los productos cosméticos en México aún no está implementada la cosmetovigilancia, por decirlo. En México, solamente los productos higiénicos deben de cumplir con tecnovigilancia, que es emitir ciertos reportes o presentar reportes a la autoridad para indicar si se identificó alguna reacción adversa o algún efecto no deseado en el consumidor que está utilizando el producto. Esas son ahorita las diferencias a grandes rasgos en esta tablita para que ustedes puedan ir viendo que efectivamente el marco regulatorio pues sí es distinto para cada uno de estos productos. Sí, el marco regulatorio pues sí. 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 pueden utilizar en un producto cosmético. Es importante mencionar que en México tenemos un listado que es conocido como un acuerdo por el que se determinan sustancias prohibidas y restringidas en la elaboración de productos de perfumera y belleza, que serían los productos cosméticos. Hay una versión de 2010 y una actualización en 2014. Ambos documentos se tienen que revisar, no es como que el de 2014 reemplaza al de 2010, en realidad se complementan. Y en este cuadrito lo que intento compartirles es a grandes rasgos cómo son los apartados que tiene este acuerdo. El acuerdo tiene listados positivos, listados negativos y un listado restrictivo. El listado positivo son ciertos artículos que te dicen qué sustancias puedes utilizar, es decir, aquello que no esté listado en esas listas positivas no puede ser utilizado. Hay una lista que te dice qué conservadores son los que tú puedes utilizar en un producto cosmético y en qué concentraciones. Se tiene también un listado de qué sustancias pueden ser utilizadas como protección, para protección solar y en qué concentraciones. Hay una lista de colorantes permitidos también para productos cosméticos donde te dice la concentración en algunos casos e incluso condiciones de uso, es decir, en qué tipo de productos puedes tú utilizarlo. Hay un listado también positivo para ingredientes que sean utilizados como repelentes de insectos, los repelentes de insecto para ropa o para colocar directamente en el cuerpo entran en la clasificación cosmética y también hay un listado que establece qué tipo de ingredientes se pueden utilizar para el cuidado oral y en qué concentraciones pueden utilizarse esas sustancias. Hay un listado restrictivo donde te dice qué sustancias pueden utilizarse, pero ahí mismo te establece si esas sustancias tienen una concentración máxima permitida o una condición de uso permitida, es decir, si puedes utilizarla en todo tipo de productos o únicamente puedes utilizarla en ciertos productos con características específicas. Hay un listado negativo que es el primer artículo de este acuerdo donde te dice que no puedes utilizar ciertas sustancias que se listan en el acuerdo y también hay unos artículos ya casi al final de este acuerdo que establecen que se pueden utilizar todos los aditivos y saborizantes permitidos en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios sin ninguna restricción a menos que en el acuerdo de este tipo de producto se establezca lo contrario. Y también se van a poder utilizar en productos cosméticos los colorantes permitidos en alimentos que no aparezcan en el acuerdo. Entonces, si hay un colorante en el listado de alimentos pero no está en el de cosméticos, se puede utilizar. Solamente eso es como lo único. Si de plano no está en el listado de alimentos y tampoco está en el de cosméticos, pues no puede ser utilizado. Un punto importante a mencionar es que este listado que tenemos en México puede ser actualizado o puede ser modificado a petición de cualquier interesado y eso se establece en el artículo 196 del reglamento de control sanitario de productos y servicios, el cual te dice que tú puedes solicitar a la autoridad la aprobación o autorización de un ingrediente que no esté en el listado. Por ejemplo, ¿quieres utilizar un protector o un filtro solar que no está en la lista en México? Bueno, puedes solicitar a la autoridad que te lo apruebe siempre y cuando entregues toda la información que se enlista en ese artículo en particular en el 196. No lo puse aquí porque es un listado grande, pero básicamente la información que te piden es, pues, datos de seguridad del ingrediente, bajo qué concentraciones va a ser utilizado, para qué quieres utilizarlo y, bueno, cierta información de soporte que te permitirá, pues, poder soportar el uso de ese ingrediente que no se encuentra en la lista. ¿Qué? 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 이 합의에는 허용성분 목록과, 금지성분 목록, 그리고 제한성분 목록으로 나누어져있습니다? 이 합의는 2010년도 버전이 있고 2014년도 버전이 있습니다. 그리고 중요한 것은 이 두가지 버전을 모두 다 참고를 하셔야 El objetivo es que lo que es igual que la versión de la versión de 2014 le manejo de descargarse, pero no que las averigüen más tiempo. Primero que los messages de la hora de obtener la cantidad de producción de la cantidad de la cantidad de devolucidad. Y, 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 y 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 11. 11. 12. 14. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. En este diapositivo, realmente lo que estoy poniendo son algunos ejemplos de las sustancias que se tienen en este acuerdo. Realmente el listado es muy amplio, entonces solamente voy a dar algunos ejemplos para que ustedes puedan verlos y al final de la presentación les estoy colocando todos los links para que puedan revisar a detalle la información. Como parte de las sustancias prohibidas, pues tenemos el dioxano, el benceno, el mercurio y sus componentes, el plomo, el cloroformo. En la parte de conservadores permitidos, tenemos el climbasol, por ejemplo, que se puede utilizar en una concentración máxima de 0.50% para todo tipo de productos. O la piritiona de zinc, que se puede utilizar en una concentración máxima del 1% para productos que se enjuagan únicamente. Es decir, si no es un producto que se enjuaga, no puedes utilizarlo. Tenemos en la parte de sustancias restringidas, la acetona, que solo puede utilizarse en productos para el cuidado de las uñas. O por ejemplo, el ácido ascórbico y sus sales, que es la vitamina C, la cual se puede utilizar en un 35% solo como principio activo en todo tipo de productos. Cuando se emplee como antioxidante, es muy importante mencionar que si se utiliza como antioxidante del producto tal cual, es decir, únicamente es para mantener tu producto con ciertas características, no puedes atribuirle al mismo ninguna propiedad cosmética por presencia del ácido. Esas son algunas de las condiciones de uso. Como parte de los protectores solares o filtros solares, tenemos la benzofenona, uno, que se puede utilizar en una concentración máxima del 5%. Tenemos el homosalato, que se puede utilizar en una concentración máxima del 10%. En repelentes de insecto tenemos el aceite de citronela como parte de los ingredientes que pueden usarse. Y por ejemplo, la NN-dietil-benzamida, pues solo puede utilizarse en una concentración que no pase del 12% en todo tipo de aplicaciones. Colorantes permitidos, tenemos también ahí un listado importante. Nada más aquí como ejemplos, el rojo solvente 1, por ejemplo, se puede utilizar sin ninguna restricción. Y el anaranjado o naranja disperso 3, solamente puede ser utilizado en tintes para cabello. Como parte de cuidado oral, el cloruro de zinc se puede utilizar en un máximo de 1% como zinc. Y los cloratos de metales alcalinos, este es otro ejemplo, se pueden utilizar en una concentración máxima del 5%. Por ejemplo, la NN-dietil-benzamida. del video, sobre el curso de análisis en marmoto de la industria de imagen del contenido. Porque los datos sonares y de nombre es muy consejo. Concesos en marmoto de la información de los datos de practices de egalidad. Los datos de la industria, los datos de banana, el tipo de proteína, la pete de benzene. Y, Y, Y... Araceton es el Nailcare en el Puesto говорит por Dato. Ascolhd squil branch y el Espanyol es el Su Papa es el Espanyol. Seguridad de Saber en el Espanyol es el Espanyol de la Ciudad de coronavirus y el Espanyol no de los efectos de la Fuente. 3. 4. 5. 5. 5. 7. 7. 8. Esta es Ihnen En este caso, en México tenemos una norma específica para etiquetar de productos, es la norma 141, la cual tiene el objetivo de la de establecer los requisitos, tanto de información sanitaria como comercial, que debe cumplir cualquier producto que esté pre-envasado para su venta al consumidor final, de cualquier capacidad. Y esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria, es decir, todo aquel que quiera comercializar, fabricar o importar un producto a México, tiene que cumplir con esta norma. Aquí en esta diapositiva les pongo de manera muy general cuáles son los apartados de la norma. Tenemos primero información general, que es la que incluye, te dice cómo tienes que poner la denominación genérica y específica, los datos del responsable de producto en México, el país de origen del producto, el lote, instrucciones de uso y algunas declaraciones de propiedades. Tenemos la información comercial que está enfocada a lo que es la declaración del contenido neto o la cantidad de producto que se tiene. Y esta debe cumplir también con dos normas adicionales, que es la norma 008 y la norma 030. La 008 es la que te dice las unidades de medida que se tienen que estar utilizando y la 030 te da algunas especificaciones en cuanto a tamaños de letras y ciertas especificaciones que deben considerarse. Y finalmente la información sanitaria, que es la que incluye a lo que es la declaración de ingredientes, declaración de la fecha de caducidad y ciertas leyendas precautorias. Realmente esta norma al final tiene un listado muy grande de leyendas precautorias que tienen que colocarse de acuerdo al tipo de producto e ingredientes que se esté utilizando. Entonces es muy importante también revisar la formulación del producto contra estas leyendas precautorias para ver cuáles sí aplican y cuáles no. Então vamos a ver. NOM 141 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 NOM 141